Ahora hablaremos de lo que es la expresión La expresión la podríamos comparar gráficamente con un esquemático O redundantemente hablando, una gráfica donde la cúspide o la parte más alta de la gráfica Es la parte donde el instrumento en función del acompañamiento Demanda una cantidad de esfuerzo mayor O de una necesidad de dar a entender al oyente En este caso el público, que se está llevando a la cúspide el tema Yo lo que les sugiero es que piensen ustedes cuando toquen que están leyendo un libro Cuando ustedes leen un libro, si le ponen atención a un cuento sencillo Se darán cuenta de que siempre tiene una introducción Tiene una parte problemática, un clímax Y después tiene un descenso Hacia un descanso o hacia un desenlace de problemática Lo que vamos a hacer con el instrumento es exactamente lo mismo Cuando yo ejecuto un solo, no quiero entrar directamente en el clímax Después descenderlo y otra vez elevarlo No, 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 no Cuando estamos tocando con músicos en vivo Los músicos, cuando son profesionales Entienden este proceso de las gráficas muy bien Y no se puede tampoco predecir Existen algunos gráficos cuando uno va a dar un concierto importante Donde se hace un estudio del tipo de gente que va a ir Y a lo largo del show se estructuran entre cada set O entre cada despliegue de información Se traza una gráfica para estudiar el comportamiento aproximado del público Si ponen atención en conciertos internacionales Siempre buscan al principio un tema que les cause cierto misterio O música profunda que mantiene a la gente esperando ya O deseando que la gente salga Para dar a desear precisamente anímicamente esa situación Después el tema introductorio siempre es espectacular y explosivo Y en la mayoría de los conciertos, tan lo menos aquí en México Tomando de ejemplo a Luis Miguel Se suele ir descendiendo a lo largo del concierto Hasta llegar a un clímax romántico de baladas Que bajan el estado anímico de las personas Cuando ya sienten que la gente está muy por debajo del estado anímico inicial Lo que empiezan a hacer es elevar el grado de expresión del tema Hasta que otra vez se vuelve explosivo y efusivo Para volver a poner a la gente en ese estado de éxtasis Al último se suele ejecutar música tradicional de algún país de origen Para que la gente se sienta familiarizada con el artista Y que sea aún más explosivo Y sea muy llamativo Y quede marcado en sus mentes ese concierto Para fines de calidad del artista Fines de marketing Para posteriormente hacer las ventas de los discos Y que la gente quede contenta de algún modo Ahora, cuando el concierto parece No sé si han puesto atención Que va a terminar Se apagan las luces del escenario Todo termina Y evidentemente el artista vuelve a salir a escena otra vez Y la gente queda ahí maravillada Con el proceso este que les digo De expresión en general Nosotros como músicos particulares Tenemos nuestros propios gráficos de expresión también La banda en sí tiene una gráfica individual Que estructura la expresión de un tema en específico Es decir, yo tengo una canción Tengo una pieza O es un tema que no lleva voz Y el saxofón va a ser el líder Existe por cada uno de los temas Aunque sea una balada muy sencilla Tiene los mismos principios de introducción Clímax y desenlace Yo les aconsejo que en todo momento No bloqueen su mente ejecutar toda la información De hecho, el proceso de madurez de un músico En eso radica precisamente Radica en toda la información Que han estado practicando Que cuando tú estudias Es realmente trascendental Tener todo el vocabulario Ir asentando todas esas ideas Hasta que fluyen de manera automática Las personas que hablamos español O los que hablan japonés, francés, alemán Lo que hacen es precisamente eso Escuchar Todos escuchamos el vocabulario Y nuestro lenguaje lo escuchamos Desde que somos bebés Hasta que vamos creciendo Y después ya no nos preocupamos tanto Por las características O las normativas que estructuran el lenguaje en sí Ustedes saben que el lenguaje Tiene características de sintaxis Prosodio, ortografía y analogía Se escribe, se lee Se estructura, se configura Y tiene ciertas leyes y reglas Que si ahora mismo Todo lo que yo estoy hablando Pudiera ser un análisis de lo que estoy diciendo Pues encontraría un montonal de reglas implícitas Que me han ido enseñando A lo largo de mi avance como persona Mi avance académico La música es exactamente lo mismo Recuerden que mientras más estudien Meterán a su mente y a sus manos Una cantidad tremenda de información Que después se ejecutará de manera natural Por eso yo aconsejo que practiquen Sin esperar nada a cambio Nunca toquen el instrumento Esperando que suene a jazz o a blues Toquen su instrumento Tocando todas las reglas de la música Como tal Escala versus acorde Acorde versus escala Quebrados interválicos Buena rítmica Buen vibrato Y un buen sentimiento de la estética O una buena percepción de la estética Para que sean críticos consigo mismos No se engañen a ustedes mismos Si yo aspiro a tocar Como un saxofonista famoso Pues los resultados que yo debo de oír En mi instrumento deben de ser semejantes No pongan la grabación Toquen encima Y simulen que tocan Y se la crean No, no, no Traten de fundamentar Bajo leyes sólidas Su desempeño como músicos Muy bien Entonces Este procedimiento de la expresión Va íntimamente relacionado Con el dominio general De la información explicada En todos los bloques anteriores Yo como músico En realidad Soy un cúmulo De reglas E ideas Que en conjunto Se incorporan a un ambiente expresivo Y generan ideas en específico Como hablar Si yo digo Hola de algún modo Ese término Hola Puede corresponder a un saludo Pero Si yo genero un metalenguaje O digo Hola Enojado O con alguna expresión Este Alguna expresión facial Lo que estoy haciendo es Adornar O enriquecer El término Hola Para generar una idea Más compleja De lo que el término En realidad es De hecho Nosotros somos Expertos Improvisadores Todo el tiempo No específicamente En el instrumento Pero lo hacemos Todo el tiempo Porque cuando yo hablo Muevo las manos De tal forma Que incremento Lo que yo quiero Expresar O sea que Mis palabras Con ayuda de Movimientos faciales Con ayuda de Movimientos en las manos Van incorporándole Este Expresión a mis palabras Hasta que ya logran Entender cuál es Mi estado de ánimo Si yo estoy Muy alterado Hago movimientos Muy agresivos Tengo la cara desencajada Notarán que estoy En un estado de ánimo Negativo Si me ven relajado Tranquilo Notarán que estoy En un estado de ánimo Tranquilo Esto va íntimamente Relacionado con la expresión Porque cuando yo Ejecuto el instrumento Todos esos recursos Van a funcionar Exactamente igual Si yo toco Una escala muy agresiva Con sonidos Muy potentes Pues notarán Que el estado de ánimo Es efusivo Si yo toco Notas muy suaves Cargadas de vibrato Y muy calculadoras Notarán que estoy En un estado de ánimo Mucho más relajado Siempre que vayan A tocar un tema En específico Traten de configurarse Para estar acorde A lo que se va a tocar Si nuestros músicos Están tocando Un bossa nova No puede llegar El guitarrista Y tocar un solo De heavy metal No puedo yo Llegar y tocar Un solo de funk Muy agresivo Debo de tocar En un estado de ánimo Adecuado A lo que se está ejecutando Por eso esta gráfica De expresión Se puede practicar Por ejemplo Utilizando el metrónomo Colocando Cuatro compases Cuatro compases De tiempo Y a lo largo De esos cuatro compases Trazar en nuestro pentagrama Una pequeña gráfica De este Haciendo ver En que puntos Quiero elevar Más la expresión Del solo Lo que haré ahora Es tocar Una pequeña idea Les insisto En esos precisos momentos No tengo exactamente Bien claro Que vaya a suceder Después de ejecutar Este pequeño clip Lo que voy a hacer Es precisamente Tocar ciertas ideas Que se me vienen Ahora a la mente E intentarles Dar a entender Como voy a tocar Un solo Relajado Y lo voy Lo voy a ir llevando Este A un clímax Más o menos Este potente Y después Lo voy a ir descendiendo Hasta que otra vez Llegue al estado De ánimo original Ejemplo Notas largas Tenues Vibratos Ir incorporando Una frase adecuada Y elevándola Vamos a hacer Un intento Por entender Como mentalmente Tengo que configurarme A esa gráfica Vamos a tocarlo Más o menos Muy bien Es un pequeño ejemplo Donde manejo frases tenues Trato de elevarlas Trato de descenderlas Y teóricamente Voy utilizando Notas de reposo Que van dirigiendo El oído Hacia la necesidad De que la frase Vaya terminando Cuando yo Converso con ustedes Trato de ir generando Frases Que concluyen Para que ustedes Entiendan Que esta pequeña frase Concluyó E ir encadenando Frases concluyentes Con cierto entendimiento Para generar un bloque O una temática Entendible Con lo que hago Lo que hago con las notas Es exactamente lo mismo Trato de ir manejando Notas Que van dirigiendo Su oído Hacia cierta Necesidad sonora Para otra vez No ser redundante Cerrar la frase Y entiendas En que momento Cerró el solo En que momento Empezó el solo Y todo ese tipo De factores O situaciones expresivas Que utilizo como recurso A la hora de tocar Esto es muy importante Sobre todo Cuando vamos a Convivir con la audiencia Cuando yo tengo Gente que me está viendo Pues la gente Tiende a conectarse Inmediatamente Con mis niveles De expresión La gente De alguna forma Entiende a la música Aunque sus niveles De estudio No sean exactamente Igual al de Al de uno Como músico Pero por eso Dicen que la música Es el lenguaje universal Porque la gente Tiende a A conectarse Con esos Este Niveles de expresión Y a sentir emociones ¿No? Eso precisamente Es lo que Lo que mantiene A un músico Trabajando Y viviendo Del oficio De músico Precisamente Ese Ese factor De entender A la audiencia Para poderle dar Lo que necesite En el momento exacto Yo estoy viendo Que la gente Está emocionada O a punto de llorar Y de pronto Hago un cambio abrupto Donde ya no les doy Ese grado De éxtasis Pues Deja mucho Que desear De un músico El músico Precisamente Está diseñado Para que Sea El tipo de músico Que sea Concrete Dándole a la gente La expresión adecuada En el momento exacto Si logran esto Realmente son Músicos Porque el músico Es precisamente eso ¿No? Es una persona capaz De con ayuda De una fuente emisora Que maneja Un lenguaje en específico Elevar O Descender La cantidad De sentimientos Que una persona Puede sentir En tiempo real Decían por ahí Que En el momento En el que yo vea Que alguien llora O en su piel Detecta Ciertos Nervios O emoción O le dan ganas De llorar Y no precisamente De pena O porque lo estamos Haciendo muy mal ¿Verdad? Quiere decir que realmente En ese momento Estamos tocando ¿No? En el momento En el que logras Hacer sentir a una persona Con ayuda de tu instrumento Ya estás englobando Ya estás englobando de manera Integral Todos los recursos Que estructuran Este oficio Entonces Practica mucho Te deseo mucha suerte En este proceso No quites nunca El dedo del renglón Trata de seguir avanzando Constantemente Notarás que Mientras más te relajes Y más objetivo seas Para alcanzar tus metas Canalizarás mejor Todas esas ganas Para aprender Y seguir adelante Mucha suerte Y te esperamos Próximamente En algún otro volumen Hasta luego Hemos llegado Al final de este curso Les deseo Mucha suerte Y les agradecemos Su confianza En virtuoso producciones Como sus asesores En este apasionante Mundo del saxofón Mi nombre es Roberto Hinojosa Ramos Soy mexicano Pueden localizarme En el MySpace Mi dirección es www.myspace.com Diagonal Roberto Hinojosa Tal y como aparece En sus pantallas Pueden hacerme preguntas Serán contestadas A brevedad O pueden consultarme El blog que Virtuoso Cuenta En su página web Para aclarar Dudas frecuentes Que se suscitan A lo largo Del entendimiento Y el proceso De enseñanza De este instrumento Mucha suerte Tengan ustedes Les deseo Virtuoso Producciones Y su servidor Hasta luego No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, no, no.